Hola a todos, gracias por su paciencia, muchas gracias, hoy ha sido un día de locos, como pueden ver mi cámara sigue inestable, no quiere trabajar el día de hoy, me veo así como que fuera una película de miedo moviéndome para todos lados, verdad que así me veo bien raro, me dio un ataque, oh my god, bueno, vamos a hacer lo que se puede y lo que no se puede, pues ni modo, verdad, what can we do, qué se puede hacer, ok, bueno, gracias por su paciencia, thank you very much, I appreciate it, de verdad, en la clase anterior tuve problemitas y eso me hizo que me conectara un poquito tarde a esta clase, les prometo que no voy a volver a pasar, por lo menos ya voy a quemar esta computadora, le vamos a dar fuego, verdad, porque si no quieres trabajar de nada. Yo creo que si vuelve a pasar, la comprendemos. Ok, solo reinicie, solo reinicie. No, 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 reinicie y todo, Johnny, la otra, o sea, es que mire, tengo la otra computadora, la reinicie, la apagué, la volví a no sé qué, me conecté desde otra compu, que es esta que estoy utilizando, y la otra, la tengo aquí enfrente, y la estoy reiniciando, y la estoy arreglando, y nada, no da nada, para mí, que esa ya va para el fuego, dicen que es la, la, qué fue lo que me dijeron, la tarjeta, no, no me acuerdo, qué fue lo que me dijeron. La tarjeta, la mother, po. Ajá, tiene. No, sí, es reciénmente formateada, no tiene nada, la otra. No, bueno, absolutely nothing, verdad, pero bueno, vamos a iniciar la clase, we're going to start with the class, porque tenemos que iniciar la clase, verdad, y gracias a la vida, al gobierno, que tengo esta compu chiquita, que me saca de agua, verdad, así que vamos a hacerla. Sí, yo, 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 qué bueno. Sí, porque son las que nos han dado a los maestros, la chiquita, chiquitita, 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 pero bueno, sacan de agua, sí, y como lo bueno, es que yo todos mis documentos los manejo en Drive, así que no importa en la compu que me conecte, yo voy a poder dar la clase sin ningún problema, verdad, eso das the good thing, así que aquí estamos, sin problema, verdad. Bueno, bueno, I'm going to start with the attendance, we're going to go with the attendance right now, and let me... Sí, sí, está. Está asistencia. ¿Están a pasar asistencia? Yes, vamos a pasar asistencia. Ahí hay un perrito. Hombre, aquí se oye de todo. Déjame un segundo. Está cargando. Qué mala, por favor. Lo malo de esta compu chiquita es que tampoco tiene el mejor desempeño, verdad. Pero aquí está, sin problema. Ya con años en esto, las clases en línea he aprendido que acelerándome no logro nada. There's nothing good. Bueno, aquí tengo ya el attendance. Ya saben, vamos a decir present o I'm here. Bueno, se me volvió a poner lento. Aquí estamos ya. Se nos desaparece la misma por ratitos. Mi video no está cargando bien, verdad. Sí, por rato se nos aparece la imagen. Voy a decirles así como la canción que sale en TikTok. Yo soy mago, desaparezco. Bueno, vamos a ir aquí. Ya tengo aquí la attendance. Bien. Bien, voy a apagar la cámara un momentito para ver si calienta o lo que sea que tenga que pasar con la cámara. Ok, ya saben, dicen present o I'm here. Apagamos los audios y solo encendemos el audio cuando vayamos a participar, por favor. Porque escucho, hay varios que se están abriendo las ventanas, están varias cosas pasando. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Ok. Ana Virigo, Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. I'm here. Candida Luz Ortiz de Escalante. Present. Ok. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Ok. ¿Dónde está Carlos Alberto ahora? Hmm, that's weird. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Ok. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Eric Josué Reyes Molina. Present, Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, Miss. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, Miss. Jenis Carolina Vásquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. Jocelyn, happy to have you back. Julio César Aguillón Arevalu. Present. María Julia Ramos Olívar. I'm here. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Present. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Present. Ok. Déjame un segundo que se me olvidó. De veras que hoy. El internet como que no. It's not my friend. Ok. A Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Ruth Guadalupe Ascensio Arevalo. ¿Dónde está Ruth? Present, Miss. Oh, ahí está. Ok. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Seituno Méndez. Present, Miss. En Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, Miss. Ok. Qué buena asistencia. Solo corroborando me falta nada más Carlos Alberto, ¿verdad? No sé si se nos va a conectar y nos va a acompañar más adelante. But I hope so. Esperamos que sí. Bueno. So, we have been working on the module six. And we have been working on the section one. And right now I'm going to continue with section one. Vamos a continuar con un tema que ya no es tanto gramatical. There is not like about grammar. But we have there in the platform. Deme un momentito. Deme un segundo. Me están escribiendo, preguntándome el problema. Estoy presentando. Just give me a second. Gracias. No saben cuánto, o sea, me gusta esto de los cursos virtuales porque podemos estar aquí conectados, ¿verdad? En ese momento que nadie estaría en un lugar diferente que no es su casa. Pero las clases presenciales son otra cosa. Esto de la tecnología no afecta ahí. Si no carga, pues lo hacemos con papel en la pizarra y con marcadores. It doesn't matter. Pero con technology, este es el problema. Más que yo no sé si ustedes se han fijado que las máquinas como que huelen el miedo. Cuando uno se pone un poco freaky, pueden sentirlo. Pero bueno, we're going to continue. And the last topic we saw was time expressions. But now we're going to continue with another topic. But before we go with that topic, estamos haciendo... Rellenando una información en el... Está fallando el internet por... ¿Está lloviendo ahí? ¿It's raining where you live? ¿Se está lloviendo donde ustedes viven? Acá no está lloviendo. Aquí ya pasó. Yes, miss. Ok. Acá nada, nada. Pero sí es bastante bien. Álvaro, ducho. Aquí ya pasó la tormenta. Ok, that's good. Eso es bueno. Bueno, anyways, verdad. Y ahora cuando viene la época de lluvia... Ah, miren cómo se ponen las máquinas. Me dan ganas de no trabajar en esa época de lluvia. Pero bueno. Qué galán le pudiera decir a los que me cobran los recibo, verdad. Que no voy a trabajar eso, tío. That will be fine. Pero no puedo. Bueno, ok. Ok, so decimos aquí, we were practicing this writing, and we did some of this. For example, Nicole was born in San Salvador, El Salvador, in 1985. She graduated from Ucala University. She studied there. Y decimos que aquí podíamos utilizar dos tipos de Stine Expressions. A ver si se acuerdan cuál era. ¿Cómo? From. Pero también podíamos utilizar, ¿cuáles otros? Dijimos. Ajá, until es el último. Pero el primero de este podría ser. Sins. 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 Hasta, ¿verdad? Sins. Bien. Vamos al siguiente. Inmolsa. Para dar continuidad dijimos que íbamos a agregar. Para dar continuidad, ¿cuál era la descripción? Tins. Exacto. Tins. Then she worked in Molsá. Seven years. Está hablando de años específicos. Entonces decimos por siete años. ¿Cómo diríamos eso en English? Sins. Por siete años. Por siete años. Por siete años. Por siete años. Exacto. Si pueden tomar un screenshot para que lo vayamos a completar a los grupos. Pero antes voy a hacerles un review arriba de lo que sería, ¿verdad? Ok. Voy a borrar acá para pasar arriba. Vaya, decíamos esto, miren. Este era lo que estábamos practicando. For más un periodo de tiempo. Podemos decir for seven years, for eight years, for one day, for one week, for, I don't know, for one month, for two months. Ahora, since, que se va a completar también con until, since marca un tiempo específico donde empezó algo. Desde enero, since January, desde el 2001, since 2001. Luego tenemos from. From se complementa con to, que es, aparece en esta parte. From, ahí está. Aquí está, miren, to. From, desde hasta, ¿verdad? Desde esta fecha hasta esta fecha. From January to November. Luego tenemos then. Then es para introducir una secuencia de eventos. Por eso lo utilizábamos en la parte de acá. O sea, después ella se graduó, perdón, ella trabajó en Molsa. Y por último, until, que decíamos que es el que se complementa con since, que sería hasta. Y until tiene una abreviación que, ¿cómo les dije que podía ser? A ver si alguien se recuerda. We had an abreviación for until. Correct. That was correct. Okay, so, as I informacion, with that information, we're going to go and complete. So, we did until here. So, you're going to do one, two, three, four, five, six more. Do you understand the activity we're going to do? Yes. Perfect. Okay. Contenta de que estén conectados varios en esta clase. I'm really happy. Really, really happy. Se me pasa el estrete en la computadora. Okay, ahí está. Okay. ¿Aceptemos ahí las invites, please? ¿Aceptemos en la computadora? ¿Aceptamos ahí? ¿No les han llegado las invites? ¿Para que podamos unirnos? Fernando, Ana Verónica, Rafael, Julio. Hello, hello. Estamos por ahí, estamos teniendo problemas de conexión. What is happening? Gracias. 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 ¿Verdad? Es en las cuatro, ¿verdad? Yes, Miss. Ok, ahorita lo uno. Gracias. 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 Vamos a ver las respuestas. We're going to see the answers right now. Con lo que ustedes han hecho, ¿verdad? So, let's do it. Bien. Habíamos completado. We finished this once. Y nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Seven years. En ese espacio de acá vamos a continuar leyendo y vamos a hacerlo leído. So, we're going to read. Y cuando lleguen al otro espacio yo les digo dónde se detienen para que continúe la siguiente persona. So, vamos a continuar desde acá con José Alfredo. Ok. Dígame, ¿de dónde empiezo? Acá, acá. Desde donde nos quedamos. Desde Seven Years. Usted empieza desde acá. Ah. She was. Ajá. O tengo que decir lo que está antes de She was. Claro. Tendría que ser lo que llegaron a conclusión que va ahí. Ok. Seven Years. Then. She was a shield. Después. Después ella era una niña. Perdón. ¿Estamos seguros que sería después ella era una niña? Sí. 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 Desde que ella era una niña. Sí. 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 Alfredo, siempre, please. Since she was a shield, she wanted to be a manager of a great and important company. Ok, vamos a repetir acá, child. Child. Porque shield es, ¿cómo se dice shield? Ah, esto que tiene, escudo, escudo. Shield es un escudo. Ah, ok. Child es niño o niña, yes. Ok, manager, very good. Continue, vamos a continuar leyendo, please, Johnny. Yes, I don't know how to read. Oh, you don't know how to read? Yeah. Oh, ok. Try, pensemos mágicamente que puede. Mándala primero. Es psicológico, eso es psicológico. Ok, she did not have to wait much to make this dream come true because the man who was the manager for almost 15 years retired. Ok, for almost. Excellent. Good, thank you. For almost 15 years retired. Vamos a empezar desde acá, hasta donde dice 2015. Por favor, Julio, si me ayuda. He was, no, his name was Gonzalo and he worked there for sins and talks for 15. Ok, excellent. Thank you very much. Vamos a ir hasta aquí donde dice Saturday y me va a ayudar a Carlos. ¿Desde donde dice today, Carlos? Today, Nicole is a successful person. She works from Monday to Saturday. Ok, excellent. She works from Monday to Saturday. Esa palabra es successful, ok? Para todos ahí la pronuncia. Successful. Usualmente en inglés cuando tenemos dos letters C's se pronuncian suck y luego successful. ¿Ven? Las dos están pronunciadas. Vamos a ir desde acá hasta la última parte. Si me ayuda, por favor, Ramiro. Y me ayuda, Ramiro. And she loves her job. She has no work there since, but her team supports her. She has no work there since? She has no work there since, since, but her team support. Aquí sería for long. Pero se les olvidó poner la palabra long. Pero sería, no ha trabajado ahí por mucho. Eso es por mucho, for long. She has no work there for long, but her team supports her. Ok? Yes. Ok, for long. Esta sería scenes from two, right? Esa sería la manera en como quedaría, right? So this is how we have it. And that's it. Ok? Good. Let's continue now. Vamos a continuar ahora. Let's continue here, down here. We have a conversation. And this is more... So the first one, we're going to go with this question right here. We have it. It says, have you applied for a job position recently? What specific information about your work experience can you provide? Pero yo creo que todos ustedes ya tienen un tiempito en sus trabajos, ¿verdad? So we're going to go with the conversation directly. So if you could take a screenshot and send the conversation to the WhatsApp group, that will be great. If not, I'm going to read right now. And I'm going to read it first for pronunciation. And then I'm going to read it for intonation. A ver si mi cámara ya quiere colaborar. Si no, vamos a ver qué sé. What is... Yo... Oh, aquí te faltó una R. Miren, 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 porque es your. Okay. What is your... Si quieren envíenlo con la corrección esta que acabo de hacer. What is your social security number? It's... Three, four. Five, six. Three, two. Four, five. Seven, eight. Six, five. Four. When were you born? Cuando naciste. When were you born? I was born in July 1st. Where did you work? I worked, escuchen bien. I worked in Molsa. What did you do there? I was the evening manager. When did you work there? From 2005 to 2011, do you have a university diploma? Yes, I do. I have a BPA. Do you have any chronic medical condition? Yes, I do. I have hypertension. Como mucha gente, ¿verdad? Con hipertensión ya. That's it. Es como la... Dicen que la enfermedad del siglo es el estrés. No, para mí es la hipertensión. Yes. Let's go. Okay. You want me to repeat a specific pronunciation? Hipertensión. Tensión. Hipertensión. Miss, she's not a teacher. Miss, una consulta. Dígame. ¿Los números se dicen siempre uno a uno o es como a uno se le haga mejor decirlo? Por ejemplo, nada más. Entonces, el número de DUI, uno lo dice así como en pares o de tres, pero en inglés es mejor decirlo uno a uno. Solo es una consulta. Claro, claro. No hay problema. Acá es dependiendo de cómo ustedes lo tomen, pueden decirlo de dos en dos, no hay problema, pero lo más adecuado es decirlo individualmente para que no exista ninguna duda en cuanto al número que se dijo, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, yo diría ahí, ¿verdad? Individualmente. Three, four, five, six, three, two, four, five, seven, eight. Sí. Six, five, four, ¿verdad? Un suma, ¿qué? Pensando, ¿cómo digo yo mi número de DUI? Yo digo al inicio, lo digo todo separado. Ajá, y después lo digo junto. Primero empiezo individual y luego voy en pares. Yo en pares lo digo. Pero es que lo que pasa es que el mío es 0,5, 0,2 al inicio, entonces no puedo decirlo en pares, pero tengo que decirlo individual. Ajá, ya después sí lo digo. 0,502. 0,502, 0,5. 0,2. 0,502. Bueno, sí, no, pero ya mi cerebro ya se lo aprendió así, entonces mentira. Igual que mi niño. Yo las únicas actividades que digo individuales así es como el 60 y el 70. O sea, todos los que están en ese rango, digo 6, 7, 6, 5 o 7, 2. Porque se puede confundir. Ajá, pero los demás generalmente siempre los digo. Los 60 y los 70 mejor los prefiero decir individuales. Por ejemplo, mi número de docente es 21, 12, 518. No me lo podría de otra manera, 21, 12, 51, 8, se oye raro. Entonces, 21, 12, pares, y luego cómo están todos los tres juntos, 518. Así me lo sé. Individualmente, ¿verdad? Cada quien. Bueno, Miguel, diga. Una consulta, Miss, los guiones, ¿es necesario pronunciarlos y cómo se pronuncian o no es necesario? Buena pregunta. It's up to you. Si lo menciona, definitivamente depende de usted, ¿verdad? Y se pronuncia hyphen. ¿Y el que es guión bajo, se dice underscore? Underscore. El que es guión normal, hyphen, y guión bajo, underscore. Yes. Thanks, man. ¿You need me to repeat a specific pronunciation, you guys? If not, I'm going to read the whole conversation one more time. Okay. What is your social security number? It's 3456-3245-78654. When were you born? I was born on July 1st. Where did you work? I worked in Morsa. What did you do there? I was the evening manager. When did you work there? From 2005 to 2011. Do you have a university diploma? Yes, I do. I have a BBA. Do you have any chronic medical condition? Yes, I do. I have hypertension. What is your social security number? What is your social security number? I am a BBA in LRB? First, where did you work? I worked in Morsa. What did you do there? I was the evening manager. When did you work there? From 2005 to 2011. Do you have a university diploma? Yes, I do. I have a BBA. Do you have any chronic medical condition? Yes, I do. I have hypertension. Okay, we're going to practice, you know. We have a question. Yeah, tell me. What's the meaning of BBA? That is a degree. That is a type of degree. For example, I have a bachelor degree. Mine is a BD. So BBA means a business administration. Okay. It's a bachelor. Bachelor is like licenciatura. It's like a master business administration. No, it's not a master. It's a master. Bachelor is licenciatura. Okay. So a BBA is a bachelor of business administration. It's una licenciatura en Administración de Empresas, basically. Yes. Okay. So bachelor of business administration. Any more questions? No? Yes, miss. I have a question. What does this mean? How was the evening manager? Evening manager? Deme un segundo que se le activó el audio a Fernando. Dígala pues. Okay. O, 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 o. ¿Quién le estaba hablando? ¿Érico o Fernando? No me acuerdo. O sea, no me quedó claro. Yo, Eric. Okay. Dígame. ¿Cuál es el significado de evening manager? O sea, manager. Ah, era el gerente del turno, el, era el gerente del turno vespertino. Okay. Thank you, man. Como a veces en muchos lugares hay turnos que empiezan súper temprano, ¿verdad? Y acaban como a las dos y luego empiezan a las tres otros o a las dos y terminan hasta la noche. Perdón, es turno, nocturno. Nocturno vespertino. Sí, nocturno vespertino. Vespertino es como la tarde o como. Lo que pasa es que vespertino aquí lo toma como evening porque no era el del día, ¿verdad? Y pero podría empezar entre tipo tres de la tarde hasta la noche. Pero sí puede ser turno nocturno también, como lo dice, según el horario. Okay, gracias, Miss. Yes. Sería como un segundo turno después del de la mañana. Correcto. Como el turno de la tarde. El segundo turno. Okay. El que se queda despierto hasta la tía de la noche. Yes. Eso sí sale temprano, ¿verdad? Porque en los hoteles hay dos turnos de 12 horas, creo, a veces, ¿verdad? O hay tres de ocho. No sé cómo funciona, pero algo así es. Dicen, bueno, ¿qué le cuento yo a Sandra de hoteles, verdad? Si ella trabaja en ese tipo de business. Bueno. Okay. So we're going to go. 18 horas. Exactly. That's what it is. Vamos ahí. We have the breaker rooms now. Gracias. Bye. Bye. Mazuh. Gracias. Hola, ahí tengo Verónica, tengo dos cuentas de Verónica, creo, y Fernando, ¿nos han podido conectar? No le escucho, Verónica, le veo ahí que... como que sí, pero no. Pero voy a unir a una sala. Yo he tenido el celular, sí. Bueno, ok. Ahí la uní ya. Gracias. Aquí también le mandé una invitación para lo otro. Ahí está, correcto. Gracias. 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 Ok. Vamos a ir aquí a la sala número 2. Ahí estamos. Gracias. 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 OK. Welcome back. Vamos a ver, vamos a pedirle a algunos participants que nos ayuden a leer la conversation y vamos a empezar con Ana Verónica en Jacobo. OK. Jacobo, you start the conversation. OK. 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 What is your social security number? It's three, four, five, six, three, two, four, five, seven, eight, six, five, four. When were you born? I was born on July 1st. Where did you work? Where did you work? Where did you work? I worked in Bolsa. What did you do there? I was the evening manager. When did you work there? From 2005 to 2011. Do you have a university diploma? Yes, I do. I have a BBA. Do you have any chronic medical conditions? Yes, I do. Yes, I do. I have high protection. OK. Excellent. Solo repitamos aquí Jacobo University. University. Y security. Security. Bien. Excellent. Thank you. Thank you, Ana. Thank you, Jacobo. Good job. Un aplauso ahí para los compañeros. Excellent. That was good. Vamos a ir ahora con Rafael Antonio Hernández y con Ruth Asensio. Rafael Antonio, you start. Okay. What is your social security number? It's 345678654. When were you born? I was born on July 1st. Where do you work? I work in Morton. What do you do there? I was the evening manager. When do you work there? From 2005 to 2011. Do you have a university diploma? Yes, I do. I have a BBA. Do you have any chronic medical condition? Yes, I do. I have hypertension. Hypertension. Good job, Rafael and Ruth. Good job. Excellent. Thank you very much. We could go now on city the classmate. Good job. Good job. Good job. Go ahead. Go ahead. And... Rafael Martinez. Rafael Martinez, you start. And then Candy. Yes teacher. I do. Can I take it? Yes teacher. I hear. ok ¿cuál es tu número de seguridad social? es 3, 4, 5, 6, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 6, 5, 4 ¿cuándo fue tu nacimiento? yo nací en el 1 de julio ¿dónde trabajaste? trabajé en Olsa ¿qué hiciste ahí? yo nací en Olsa ¿cuándo trabajaste? de 2005 a 2011 ¿tienes un diploma de universidad? sí, tengo un BBA ¿tienes alguna condición médica? sí, 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 tengo hipertensión ok, excelente, buen trabajo te mando un aplauso a los classmates buen trabajo, buen trabajo ¿sólo me ayuda pronunciando esta palabra, Candy, otra vez? worked worked con T al final con T es que no lo escucho recuerden que cuando hacemos pronunciación de palabras en pasado tenemos que hacer work ok work como conté al final ¿verdad? bueno, vamos a contestar unas preguntas we're going to answer some questions according to the interview that we have right now so we're going to make a list of questions and we're going to make a list of answers ok so we have some questions we're going to say what is your name porque fuera una entrevista de trabajo ¿verdad? what is your last name how do you spell your last name what is your ID number what was your first job ¿cuál fue su primer trabajo? su posición de trabajo ¿dónde? did you work when ¿cuándo verdad? when did you work there cuando trabajo ahí vamos a tomar ejemplos de la what did you do there oh me hace falta una pregunta que voy a ponerla acá acá la vamos a poner where where you born when where you born when where born ¿qué dice acá chronic medical condition chronic medical condition chronic I think it's like that estoy delirando ahorita yes chronic medical condition ok tenemos una lista de preguntas we have a list of questions and now we're gonna give the answers ok let's do it ¿cómo podríamos responder a estas preguntas verdad let's go here what is your name pues usted va a contestar obviamente my name is what is your last name my last name is con su información how do you spell your last name cómo deletrea su segundo o su apellido perdón it is y empieza a deletrearlo letra por letra where where were you born I was ¿dónde verdad? born in me dice dónde nació when cuando I was born in y ahí me va a poner mes day and year ok let's continue what is your ID number my ID number is empieza a decirlo individualmente what was your first job ¿cuál fue su primer trabajo? my first job was y puede decir a cashier cajero a manager como es gerente whatever ¿verdad? bartender whatever was your first job where do you work? esto es donde ¿verdad? I worked y aquí vamos a hacer la pronunciación del pasado I worked y me dice donde I worked in donde ¿verdad? when did you work there cuando trabajó ahí I worked from desde el año que trabajó ahí tú hasta el año que trabajó ahí o mes ¿verdad? de su primer trabajo y si aún es su único trabajo pues me dice do you have any chronic medical condition si usted tiene problemas médicos va a decir yes I do y busquemos como se dice ¿verdad? esa enfermedad I have y si no me va a poner no I don't en mi caso yo les diría yes I do I have anxiety in right 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 ok vamos a hacer una interview una interview vamos a ver vamos a hacer un ejemplo con alguien que me ayude y va a ser mi entrevistador voy a poner que me ayude a entrevistarme a mí camaritas apagadas ok we're gonna go with oh Jenny no le había preguntado ¿cómo está? ¿ya está mejor? ¿estás mejor? Miss eh buenas noches Miss sí aquí estoy ahorita por eso no he encendido la cámara porque no no estoy muy bien todavía entonces solo sí estoy participando pero no puedo encender la cámara porque todavía estoy en cama no no está bien pero ya se siente mejor sí sí ya mejor ok excelente me alegra mucho que ya esté con nosotros y que esté mejor ok José Alfredo dígame me voy a levantar un momento mis ahí me va a disculpar ok 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 me va a entrevistar we're gonna go silvia patricia you interview me please y le voy a dar ejemplo de entrevista que quiero de ustedes verdad ya están completando ahí su información esperaría yo silvia ok what is your name my name is Diana what is your last name my last name is how do you spell your last name z a y a s where what you I was born in Usulután El Salvador When was born I was born oh sorry aquí tendría que ser on porque cuando son fechas específicas decimos on perdón I was born on July 17 1994 what is your ID number my ID number is ay que difícil verdad lo si piensa en español pero en inglés va a ser 05 02 23 66 6 ok what was your first job my first job was my first job was teaching assistant where did you work I worked in Clearview elementary school when did you were there I worked I worked there I worked there from 2016 to 2017 do you have any chronic medical conditions yes I do I have anxiety and rhinitis yes ok very good thank you very much Silvia thank you appreciate it entendimos como vamos a hacer los interviews we got it yes recuerden apagar los audios cuando no estén hablando verdad porque si no vamos a escuchar sus conversaciones Sandra dígame me escucha miss yes I can hear you es que fíjese que en el grupo anterior no me escuchaban y yo estaba ahí nadie me escuchaba y no sé qué pasaba les dije que quizás usted me había bloqueado el audio mentira mentira mire como me anda poniendo mal a mí no de verdad no me escuchaba nadie me escuchaba y yo sí los escuchaba muy bien y dije voy a probarse maybe maybe the internet maybe it was the internet sometimes yes maybe my first joke was perdón si no 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 ajá yo incluso dije yo me pareció ver a Sandra pero no estaba ajá no qué pasó ok lo siento compañeros me quería contar su primer job Sandra sí sí my my first job es el mismo entonces este siempre pongo general administration o sea que usted ha trabajado toda su vida en ese hotel sí tengo 10 años de trabajar wow qué chivo ok esa música que te ha escuchado lo ha visto crecer sí hombre ok lo he hecho crecer lo ha hecho eso me gusta that I like that the most eso es mejor todavía ok yes so ahí solamente dice I still work there si todavía trabaja ahí ponga usted así mire vamos a decir I still work there en la pregunta what was your first job ok my first job was my actual job my current job my current my current my current job my current job my current job es mi mi trabajo actual yes y en el y en el when did you work there I still work there sí sí ¿verdad? ok thank you miss thank you ok ¿se entiende la actividad que vamos a hacer? do we get it? yes perfect bien so we're gonna go to do the interviews and we're gonna complete this information with your personal information con su información personal ¿verdad? remember this is a practice if you can do it again do it again pensemos que este es una job interview una entrevista de trabajo ¿verdad? let's go ahí tienen las salas let's join the breakout rooms let's join the breakout rooms please gandhi fernando ¿verdad? 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 Fernando, si está de oyente, me comenta, por favor, me manda un mensajito ahí para registrar porque está de oyente, por favor, buenas noches, sí, ando de oyente porque anda arreglando un problema familia. Ok, ok, thank you. Bueno. Me sacó de nuevo Miss cuando traté de unirme al grupo. Vaya, vamos a apagar la cámara siempre, Sandra, porque yo creo que eso es lo que le está dando problemas a usted y ahí le voy a dar la invitación. Gracias, gracias. 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 OK, Julio. Nuevamente nosotros. OK. OK. What is your name? My name is Julio. What is your last name? My last name is Aguillón. How do you spell your last name? How do you spell your last name? A-G-U-I-L-L-O-N. Where were you born? I was born in San Salvador. When were you born? I was born on December 29th, 1982. What is your ID number? Mi ID número es 001842374. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue a la mecánica. ¿Dónde trabajaste? En Taller González. ¿Cuándo trabajaste? I worked there from 2000 to 2002. ¿Tienes alguna enfermedad de medicina? No, no. Ok. 675. 75. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en la oficina. ¿Dónde trabajaste? ¿Cuándo trabajaste? I trabajaste en El Salvador. ¿Cuándo trabajaste ahí? ¿Cuándo trabajaste? I worked from... ...to... 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 Sería... ...2000... ...2000... ...2000... ...12... ...2012... ...y... ...2013... Oh, ¿este año? Sí, es... Sí, es... ...aja... ...actualmente. Ok, 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 2023. Ok, do you have any chronic medical conditions? No. Es підst fifth,uro. No. I would like to interview... ...You know. ...to Jonathan. seper... Ah. Yes, es converted. stream. I would like to dir... ...personally in 15... ...to... ...kej... Ok, vamos a empezar. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jonathan. ¿Cuál es tu último nombre? Es Oliva. Tienes que decir mi último nombre es... No, 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 perdón, perdón. Jonathan le dijo que usted debe decir, My last name is... My last name is... Oliva, ¿verdad? Oliva. Yes. Ok, ¿cómo se llamas tu último nombre? Es... O-L-I-V-A. Ok, ¿where were you born? I was born in... When were you born? I was born in April... Dioci... And... 19... And... 94... Ok. Hello, María, Julia, ¿qué pasó? De regresar a mi grupo, porfa. Ok, pa, ya la voy a agregar al... No voy a aceptar el 1 porque ese no es el suyo, pero lo hago para poder moverlo al 2. Ahí cuando ya le aparezca el 2, lo acepta. Gracias. Ok. Ok. Gracias. Dioci... Gracias. 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 Hola, Miss. Es que mi compo me está fallando. ¿Y en qué grupo estaba? Estaba con Ramiro, pero no recuerdo cuál grupo era. Vaya, número dos dice aquí Ramiro. Voy a asignarla ahí. Gracias, Miss. Ok, you're welcome. Gracias. 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 ¿Cómo puedo pronunciar la cuarta pregunta? ¿Me siento enredado? ¿Alguien más va? ¿Practicamos o practican? ¿Hola? No sé si lo hacemos de nuevo, Ana. Sí, está bien, no hay problema. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ana Verónica. ¿Cuál es tu último nombre? Mi último nombre es Hernández. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Es H-E-R-N-A-N-D-E-D. ¿Dónde naciste? Estuve nacido en Lobasco. ¿Cuándo naciste? Estuve nacida en junio 24, 1994. ¿Cuál es tu número de ID? ¿Cuál es tu número de ID? ¿Cuál es tu número de ID? Gracias. 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 Ok, so you did a good job. Remember the time expressions we had to use, and now we're going to fill out an application for employment. So when you obviously go to different workplaces, or you're applying for a job, I don't know, but I have applied, I have applied, yo he aplicado tantas veces, por fin tengo mi trabajo, I finally got my permanent job. Me gusta, cuestionable. Paga los recibos, si, verdad? So, now we're going to go here with a job application. So, for example, this is a job application that you could have in English, maybe. And obviously, the most important information that you need for this job application. First, at the beginning, you need to write the date. You need to write the position you are applying for, then your name. Here you have a space for your name, like your name, your surname, then you have like your name and your middle name, and then you have your last name. Then you're going to write the address, okay, the phone number, the sex, your date of birth, social security number. Now, social security number in El Salvador, es el número del seguro social. I don't know si ya pasan con DUI o tienen un número de seguro social. Alguien. Siempre se tienen un seguro social, Miss. Ah, vaya. Se pasa con DUI. Según la institución de con DUI ahora, ya no es. Está parecido el número. El número solo sirve para hacer las cotizaciones nada más, pero se pasa con el DUI. Sí, con el DUI. Sí, pero sí existe el número. Pero. Y se lo saben. Sí existe siempre. No. Claro que no. Yo sí me lo sé. Yo sí me lo sabo. Yo sí me lo sabo. Me parecen los niños sabos de Estados Unidos. No, sabo, me lo sabo. Mi no. Ok, no, me neither, me neither. Yo. Lo que pasa es que los jovencitos ya no tienen ese número. Sí lo tienen, pero no se los dieron porque no usaron tarjeta del social. Entonces, pero nosotros que estábamos mayorcitos, buscamos mucho tiempo el número del seguro social. Oh, ok, ok. Got it. Lo mismo conmigo. A mí me lo dieron, pero me dio igual. Oye, Carlos. Oye, Carlos. Oye, Carlos. Vaya, miren, una cosa le voy a decir ahorita, ¿verdad? Y espero su comprensión al máximo. De verdad, yo les pido disculpas. A mí me avergüenza mucho esto con ustedes. Pero bueno, como me conecté por los errores que he tenido el día de ahora unos minutos tardes, nos tendríamos que desconectar unos minutos tarde para que el video dure dos horas. Si el video no dura dos horas, nos hacen recuperar una clase completa. No sé si se acuerdan un módulo que nos hicieron recuperar una clase completa. Sí. Ok. Sí, recuerdo. Un cajuta. Un cajuta. Un cajuta ahorita. Un cajuta, sí, que va. Ah. Eso no me gusta, dice Verónica. ¿Por qué no le gusta Verónica? Porque como nunca he jugado yo en la computadora, no sé qué es eso, teacher. Ah, pues no se preocupe. Tengo que llamar a mi hijo. Tengo que llamar a mi hijo. Vení, conecta a la cajuta. Mis, tenemos que resolver la tarea, mis. Homework. Es cierto, la tarea, la tarea. Homework. Sí, vamos a resolver la tarea. Bueno, le encuentran formas ustedes, ¿verdad? Claro, mis. No problem. Me extraña, mis. Como que se está escuchando Ficticen o Eminem. ¿Por qué? ¿Por qué? Como que si escuchamos Ficticen. No sé, como... I don't know what you heard about me. I don't know what you heard about me. Se oye como que está haciendo mezcla y se ve así el panino. Se ve que está haciendo así. Como que DJ. La miss parece un GIF. No se oye, se ve. Ay, por Dios. Ah, la miss se ve como que es un GIF, así. Así. Ya, le quité la diversión. A mí me da tanto miedo, tanto miedo la inteligencia artificial, porque hay horas y horas y horas mías de video. O sea, hasta la personalidad me podrían sacar de ahí de esas cosas. Bueno, tal vez cuando me muera sirve de algo. Yo por eso oculto mi cámara. No, no. 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 Pero usted, ¿qué le ves? No, you don't have to do that. That's true. Y yo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? What can I do? Yo ni modo, ¿verdad? Nothing. 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 No puedo hacer nada. Hacer gestos. Déjeme que está cargando esta página aquí. Evitar crear patrones. No, hombre, ya con las horas desde el 2020 hay un montón de videos y horas y horas y horas y horas mías. Ni modo. Ni modo. Bueno, vamos a hacer la tarea número 4. We're going to do the homework number 4. Aquí estamos. Dice, it's a part of a job application. Es parte de una aplicación al trabajo. Una cuenta de Facebook, telephone number o apodo. Telephone number. Telephone number. Saben ustedes que nickname es apodo. Yes. Yes. Oh. Yes. Is it nickname? Yes. It's a part of an employment history. Es parte del récord de trabajo, ¿verdad? Name of the company, date of birth, or name of the last relationship. Name of the company. Name of the company, ¿verdad? El nombre de su última relación sentimental, pues, no, ¿verdad? ¿A quién le interesa? It's mandatory to write in an application form. Signature. 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 A veces cuando lo pronuncian mal, yo hasta me la creo y digo, ¿será que así se pronuncia? Y después no, no. Excuse me, miss. Question number one. It's part of a new application. Telephone number. Telephone number. Correct. Okay. Thank you. Number two is name of the company. Number three is signature. 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 Luego, number four. It's not necessary to write in a job application. Esto no es necesario escribir. Family members. Family members. Family members. Family members. Okay. Luego, la siguiente dice. It's mandatory to write in an application form. Education. 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 ¿Sabe qué significa car brand? Marca del carro. ¿Cuál es? Marca del carro. Marca del carro. ¿Para qué? ¿Para qué quieres saber eso, verdad? Entonces, repetimos. Number one is telephone number. Number two is name of the company. Number three. Perfect. Signature. Number four. Family members. And number five. Education. Okay. La marca del carro para ver si tiene pistos, dice. Sí. Yo solo, no, ni la marca, yo ni la marca de carro. Para mí, el motor. Porque si tiene un... El año del carro, el año. No. Pero es que si tiene un V6 y un V8, ¿cómo aguanta con esa gasolina de actualmente? No, hombre. Miren, yo... Puedes tenerlo, si no lo sacas. A mí y a mi mamá me dijo que me compre la caja, porque yo voy a comprar una moto. Entonces, me dijo que compre la caja al mismo tiempo. Así que ni modo. No, Miss. Sabe, Miss, que usted nos estaba diciendo, ay, que yo tengo un carrito bien chiquitito. Y yo piense que... Ajá, motor 800. No, en un carrito chiquitito, chiquitito. Pero tiene un carro grande, bonito. Y ella dice un carrito chiquitito. Es que el carro que usted me vio, el carro que usted me vio, ese es mi carro de fisiquear, vamos a decirle. Ese es mi carro de pasear. Y ese es el único que tiene mi nombre, la tarjeta. Es decir, yo lo compré. Pero tengo un carro chiquitito. Ah, le está reclamando el esposo. Es... No. Es una cosa llora. No me las he hecho solita. A mí nadie me ha dado nada. Pero, le digo, este, tengo un daebu fino. No sé si alguna vez han visto en su vida un daebu fino. Ya. Sí. Ah, pues mi daebu fino del año 95, nos crearon casi al mismo tiempo a los dos. Ese... Cuadradito. Ese que llevo... Sí, algo cuadradito, ajá. Lo llevo a la escuela, pero ya... Esa escuela donde trabajo, les digo, me lo está arruinando y me está arruinando y me está arruinando. Pero, Sandra, ni tanto mi carro, no es la gran cosa. Sandra, hice un gran carrazo. A ver, dejemos que adivinen cuál carro tengo. A ver, ¿cuál carro creen que tengo? ¿Qué cara me ven? Una misa rude. No. No es un sedán. Para que haya llegado ahí, tuvo que ser un carrito... No, 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 es que lo dejé abajo, lo dejé en el pueblo. Es un sedán. 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 Es lo más común. Es que yo, para mí no es una gran cosa. Para mí es de los carros más comunes que pueden ver. Toyota. Toyota. Toyota y Axe. Toyota y Axe. Toyota y Axe. Toyota y Axe. Y a Souls. Un Lamborghini, Miss. No, ve. Son de la Zulu. No, ve. Ya, nos emocionen. Ya aparecen piñatas. Es un Nissan Sentra. un Maserati un carro un Nissan Sentra 2017 tiene y ves que de repente se baja de un Bugatti no, es un Nissan Sentra nada más que está bien cuidado por eso tal vez Sandra dice eso es un carro común común y corriente para mí es un carro no hombre la pintura excelente y va a querer que mi esposo dice de que no porque el perro le hizo un rayón y que hay que mandarlo a pintar no hombre, aguanta, aguanta todavía aguanta de premio le voy a dar una vuelta estaba bien, cabalco así me dijo un muchacho el que se lo lleve I can speak two languages primero sería dos I can speak two languages Russian and English my sister is very slow entonces como ella es muy lenta sería Kent ¿verdad? Kent Kent number three I have been your friend in 2016 yo he sido tu amigo desde 2016 since since I live in San Salvador 2005 yo viví en San Salvador en el 2005 I am working at Credit Bank at Credit Bank Kent at 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 mire Kent 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 the number one teacher is is Kent speak to me Kent yeah, Kent number two is negative Kent my sister Kent type fast number three sins number four sins four is in and five is at ok at number four is in quiero corroborar la asistencia dígame eso no, la asistencia le iba a decir ya hicimos los diez minutos ya, ya, ya we did a ver, Carlos Alberto Meléndez Rosales se me conectó yes está por ahí Carlos ok, excelente creo que era el único que me faltaba ahí todos se conectaron quiero ver si alguien se desconectó parecen twenty five y somos twenty five ok, perfecto todo muy bien todo perfecto ok, so we're gonna I'm gonna see you tomorrow esperaría no tener ningún problema de verdad trabajen en los en la plataforma porque ya están ahí las cosas y hacen las respuestas solo lo tienen que hacer ok have a good night que tengan una muy buena noche bye 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 que al final. Por la lluvia, no sé. Por la lluvia. Miren que al final. Por la lluvia, no sé. Por la lluvia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.